Ayer, entre las noticias que nos sorprendieron en redes sociales, definitivamente fue este tuit que publican en la cuenta oficial de RBD. Resulta que en la cuenta oficial de Twitter de RBD envían un mensaje que dice, te voy a leer tal cual, sus plegarias fueron escuchadas. RBD, próximamente. ¿Qué tal? ¡Pum! ¿Quién volverá a todos? ¡Pum! ¡Pum! Mira, según yo sé, no es un reencuentro. O sea, no se nos emocionen, no van ahorita a cantar por ningún lado. No, 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 no. Al parecer es el famoso documental que no se ha sacado nunca y que se tiene anunciado desde hace ciclos. Y que tal vez van a ser dos cosas. Van a ser el lanzamiento del documental con el lanzamiento de las canciones de RBD en las plataformas digitales. Porque tú sabrás que si buscas, no están en Spotify y no están en ningún lado. Pero no las he buscado, no sabía. No están. No existen. Entonces... ¿Y eso cómo por? No se sabe. No se sabe con quién fue el pleito. No se sabe. Porque acuérdense que a muchas de las veces, tras bambalinas, se viven juicios o pleitos legales que desconocemos. La industria está llena de esos pleitos, ¿eh?